Estás escuchando DJ Blind en Las Meslas Que no falte mi coro ni en Las Meslas Mujeres, cuando se empatan, enseñan las Hey, hey, ja, la p*** ya la ponen, tan de moda, pregunta la bullying, loco con la p***, las hacen los subjeans, si se ponen p***, la rompo su f***, busca tu amiguita, que en el p*** te lo p***, quiere lengua mal p***, usando, te doy mañe, no te llamando, que eso casado, mi mujer estaba quesando, no, pero vete así, pónmelo ahí, que te lo p***, Quiero una gordita que siente el k***, que me mueve ese a ritmo de p***, ganemos pa' t***, donde está la sana, esa chapa se mueve bacana, el pequeñito con doble Montana, choque y siete estrellas para la manzana, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, 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 esta sí. Escucha, quiero parte de cuero en una ducha, contigo no voy a coger lucha, de la legal, tú estás usando lucha, tú estás que nunca. Dime un momento, p***, tú era muy violento, me hace falta, ten, estos cueros tan inquietos, y ya ni se los p***, salen en todos los lados, y p***, todo soldado, mi foby mío, el onda tuyo fiao, dime una mensura que yo no le he dado, Nueva York me ama, menga, feel so proud, en quien ya, like wow, wow, no va a querer f*** me now, tú, estos cueros, lo que quieren es clau, este p*** mío, está muy cotizado. P***, 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 p*** Es así, 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 es así. Y es zapatilla, jajaja. Oh my yeah. Y es zapatilla, jajaja. El real. Y es zapatilla, jajaja. Porque esto es la silla. Pa' que se vuelva loco y mueva la cotilla. Una sola asesina. Tú no pones na' y lo haces de maldad. Ella sí está ruling y desacatá. Y yo que estoy trucho loco por matar. Pero con el blue yo me quedé. Tú que estabas puesto pero te quité. Rompiendo el bajo de la discotec. Tú deje que sonaste y yo no te escuché. Se me nota que tengo una nota. Rebota como una pelota y no es de boca. Y se me nota que yo estoy en nota. Dale, a mi rebota como una pelota y no es de boca. Agarrame, que estoy malo. Agarrame, que estoy malo. Agarrame, que estoy malo. Agarrame, que estoy malo. Y esa patilla, pa' que to' la silla, pa' que se vuelva loco y mueva la gotilla Y esa patilla, pa' que to' la silla, pa' que se vuelva loco y mueva la gotilla Y a mucho tiempo que no salía, porque por entrada hoy yo no podía Ahora me voy a ir a una calle mía, hoy yo voy a gastarlo de la alcancía Tenía mucho tiempo que no salía, porque por entrada hoy yo no podía Ahora me voy a ir a una calle mía, hoy yo voy a gastarlo de la alcancía Eh, 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 eh Guabe, guabe, ni ni siquiera cotada, ni siquiera va a votar Ya que teniendo mi liquidación le llegué dos semanas más No me culpes si me encuentra acostado Mi papá trabajó mucho por eso nací cansado No me culpes si me encuentras acostado Mi papá trabajó mucho, por eso nací Tenía mucho tiempo que no salía Porque por el trabajo yo no podía Ahora me bailo a un lado y la calle mía Hoy yo voy a catarlo de la alcancía Tenía mucho tiempo que no salía Porque por el trabajo yo no podía Ahora me bailo a un lado y la calle mía Hoy yo voy a catarlo de la alcancía Me dijeron por ahí que la cama es un maniquí Que de tu marido te boto ya me montaron ese ching Porque tú no te sabes mover 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 Porque tú no te sabes mover Tú no te sabes mover Tanto que tú a mí me rebotaste Tú me rebotaste Tú no te sabes mover 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 DJ Bye en la mezcla El mundo es mío como Tony, eso dijo un homie, que lo vendían y lo matan por culpa del money. Tú tengo ya y no te copian y pasa un momento funny. Yo vivo en la realidad, no quiero ser Balmain ni Zobie. Claro como la Robbie, su careta yo la vi. En los premios te daba midiendo el key. Quiero salir de la calle, pero ella no sale de mí. Vamos del celular, no salen los G. Una nota con Hachí y le digo al Chichi. Ahí está Andy Chapu paseando con el Pichirri. Los que están presos fríos, los muertos re se piden. Y que calles cierres del pico, que tú no la vives al fin. Están en celos, porque ando bonito, nunca el pelo. Si te patinas, piensa primero, pa' que no seas ni un balacero. Están en celos, porque ando bonito, nunca el pelo. Si te patinas, piensa primero, pa' que no seas ni un balacero. Ay, con las gorras de lao, devorando peleca de este punto está caliente. Me quieren bregando. Paro moca, paro chivo, hay muchos enemigos que se ponen creativos. A la negra siempre está jalada. Habla de mí en el bloque, porque saben que a este no la hice. Mira la cicatriz y se ve el proceso. Preso, otro me quiere muerto. Por eso antes de salir siempre rezo. Enemigos que se venden de amigos, te hacen una pantalla pa' darte por el coqueto. Te confesaré una cosa que no sale de mi mente. Yo siempre estaré contigo, sin importarme la gente. Tú solo me das un toque, siempre lo estaré presente. Por robar tu corazón, soy delincuente. Soy un asesino. Por estar contigo, pago mi condena. Si voy por un camino y no voy contigo, voy llegando pena. Intente buscarlo igual que tú, pero en este mundo como tú no hay mujer tan buena. Si voy por un camino y no voy contigo, voy llegando pena. Buscando a alguien como tú, tengo panas que han pasado la vida dando vueltas. Pero qué suerte la mía que tú me tocaste a mí. Tengo la vida resuelta. Y yo no sé qué pasó, pero yo me he enamorado de ti. Y me encantan esos besos por la mañana que me hacen tan feliz. Yo te voy a decir lo que siento en estos momentos, bebé. Todo es rico cuando estás tú. Nos bebimos todas las botellas. No me olvido la noche aquella que lo hicimos a poca luz. Y tú rompes el hielo. Tus besos que son como el cielo. Si soy un asesino por estar contigo, pago mi condena. Si voy por un camino y no estoy contigo, ahí voy dando pena. Intente buscarlo igual que tú, pero en este mundo como tú no hay mujer tan buena. Si voy por un camino y no voy contigo, voy llegando pena. Austin, baby, la mirage. Me quiere, yo lo sé. Yo te adoro, lo sabe. Respira, alegría, tan pronto mis ojos la ven a usted. Quiero caminar de tu mano, sentirme querido y amado. A ti ya estoy acostumbrado, su pro si no estás a mi lado. Es mi naturaleza quererte tan fuerte como hago yo. Si algún día te lastiman, te juro por Dios que por algo yo. Tú vas a cuidarte, con todo a protegerte, mi negra. Es mi naturaleza quererte tan fuerte como hago yo. Te compensaré una cosa que no sale de mi mente. Yo siempre estaré contigo sin importarme la gente. Tú solo me das un toque, siempre yo estaré presente. Por robar tu corazón, soy delincuente. Ey, yo. ¡Estás escuchando DJ Blind en las mezclas! ¡Suscríbete!